Rica la cumbia, Juan Manuel Flores, esto es tuyo Hoy mi amor, quiero bailar contigo, contigo Hoy mi amor, quiero gozar contigo, contigo Porque tu eres todo para mi, porque sin ti yo no puedo vivir Porque tu eres todo mi querer, porque sin ti yo me moriré Hoy mi amor, quiero bailar contigo, contigo Hoy mi amor, quiero gozar contigo, contigo Porque tu eres todo mi querer, porque sin ti yo me moriré Para contigo sin poder bailar, pues a tu lado siempre quiero estar Hoy mi amor, quiero bailar contigo, contigo Hoy mi amor, quiero gozar contigo, contigo Sonequita la bella, que linda eres Hoy mi amor, quiero bailar contigo, contigo Hoy mi amor, quiero bailar contigo, contigo Porque tu eres todo mi querer, porque sin ti yo me moriré Para contigo sin poder bailar, pues a tu lado siempre quiero estar Hoy mi amor, quiero bailar contigo, contigo Hoy mi amor, quiero gozar contigo, contigo Bailar, gozar, pero no más contigo Bailar, gozar, pero no más contigo Bailar, gozar, pero no más contigo Bailar, gozar, solamente contigo